En el año de 1991, el Museo de Culturas Populares de la Ciudad de México, hicimos un convenio de montar una exposición de fotografía. Ellos nos propusieron mejor montar una exposición museográfica completa sobre medicina indígena. Nosotros aceptamos y la condición que pusimos era que todos los materiales al terminal de exposición no los regresaran para Chiapas para hacer nuestro propio museo. Ellos no aceptaron esta condición y nosotros decidimos como organización, la mesa directiva, el equipo técnico y asesores, iniciar un museo propio de la organización con recursos gestionados por la misma organización. Así es que surge la idea de crear el museo aquí en San Cristóbal, en Chiapas. Los financiadores del proyecto fueron la Embajada de Holanda y Bélgica, el programa CEDESOL, el Instituto Nacional Indigenista, básicamente fueron IPAM para el Mundo, fueron las cuatro instancias que financiaron este proyecto del Museo de la Medicina Maya. Desde que se creó el primer objetivo es difundir la medicina indígena a todos los ámbitos sociales del estado de Chiapas y a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Es uno de los objetivos principales. El otro es la capacitación de diferentes instancias, también sociales, escuelas, institutos, sobre los diferentes aspectos de la medicina indígena, desde la herbolaria, los ritos, los rezos, las curaciones, las cuestiones de materno infantil y algunos otros elementos terapéuticos de la medicina indígena. El segundo objetivo es un objetivo de capacitación y el primero básicamente es un objetivo de difusión de la medicina indígena maya. El proceso de la realización, híjolas, primero venir a platicar con los compañeros de aquí del museo cómo eran, cómo iban a ser las figuras, en qué parte iban a estar, qué iba a ser el significado, qué es lo que se quería, y después tomar las fotos, conseguir los, cómo se llaman los, quién me iba a posar, si me iban a posar la gente, porque yo no quería que fueran, porque primero no se querían las muñecas o las esculturas, los ojos claros, el cabello claro, rojo y con la cara occidental, sino que fuera con la cara indígena. Entonces con ellos estuve tomando fotografías, fuimos a los pueblos a tomar un poco de fotografías, para después discutir cuál iba a ser el, cómo se llama, cómo se iban a hacer las esculturas. Primero las esculturas las hice primero en plastilina, casi todas tamaño natural, fue hacerlas todas en escultura en plastilina, después saqué el molde, que se llama el molde en yeso, después fue un vaciado en silicón, todo el vaciado de silicón, y después abajo tiene la fibra de vidrio, pues es un proceso muy, muy costoso. En la partera fue la más complicada, porque yo no sabía la sensación del niño, cuando está saliendo y todavía tiene el cordón umbilical, la sensación de cómo es la cara, es la más complicada, que para mí fue lo más difícil, saber cómo era la cara de una mujer en el parto, en ese momento. La otra parte era la partera, de cómo ve al niño que está saliendo, esas eran las más complicaciones para hacer las caras, las manos no fue tanto complicado, los pies tampoco, la estructura todo, el cuerpo tampoco, pero las caras, lo que quería tener era cómo eran los gestos de cada escultura. Nos enseñan en la escuela cómo son las medidas occidentales, pero cuando uno viene, yo eso aprendí, que cambian muchísimo los gestos o las facciones o las medidas de la cara, y eso me cambió muchísimo en hacer las esculturas. Nos encontramos en la primer sala del Museo de la Medicina Maya. Esta área te introduce a la ubicación de la medicina maya en la región de los Altos de Chiapas. Presenta de manera general a los médicos indígenas más representativos de la zona, el hilol, la partera, el rezador de los cerros, el hierbero y el huesero. Esta es la entrada de la iglesia, la segunda sala del museo. La bachada representa el templo de San Juan Chamorro. Por la ambientación lograda, esta área constituye uno de los espacios más interesantes para el visitante. Muestra cómo el hilol pide por la salud de un enfermo que sólo el poder de los santos puede restituir. Los santos que se encuentran en la asuntación de la iglesia tuvieron que ser bendecidos antes de ser colocados, de acuerdo a las creencias de los médicos tradicionales socios de la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, Omiet. Para ello se llevó a cabo una procesión que culminó con una misa de acción de gracias en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Estos santos representan a los municipios donde Omiet tiene sus áreas de trabajo. Los recursos terapéuticos más utilizados por los médicos indígenas son las velas, las flores, la cruz, el refresco, el incienso, el posh y el res. A través de transparencias complementadas con información etnobotánica correspondiente, se exhiben algunos ejemplares empleados en las curaciones de los médicos indígenas. Al centro, el resador de los cerros, incado frente a su altar en tres cruces de madera, invoca a los santos para obtener buenas cosechas y pedir perdón por lastimar a la madre tierra. Para los indígenas, las cruces tienen un significado muy especial. Una sola cruz indica que Dios está en todas direcciones, y si hay tres cruces, significa que el lugar en donde están colocadas es sagrado. En esta pequeña sala, se recrea el modo en que se lleva a cabo el parto dentro de las comunidades indígenas. La partera, gira a los esposos y los coloca en la posición más adecuada para recibir al recién nacido. Para la medicina indígena tradicional, las velas son un elemento fundamental, pues dependiendo del color y del tamaño, les son atribuidas propiedades curativas. En Chiapas, aún se conserva la técnica rudimentaria en el proceso de elaboración de velas. En esta misma sala, se puede apreciar la forma como se produce el pílico, compuesto a base de tabaco silvestre, ajo y cal. Una vez machacado, el pílico es depositado en un tecomático. Los indígenas utilizan el pílico para protegerse contra las envidias, malos aires o para que no les pase nada en el camino. Cabe señalar que no cualquier persona puede realizar el pílico, solamente aquellas que poseen el don para sacarlo bendecido. La sala de usos múltiples ha sido acondicionada en la parte posterior del museo. En sus muros, se albergan exposiciones fotográficas temporales. Por su amplitud, esta área resulta propicia para realizar pláticas y conferencias. Además, los visitantes tienen a su disposición cualquiera de los videos informativos y documentales con que la UNICH cuenta. La tienda es la última sala en la que puedes encontrar folletos, libros, artesanías, postales, guías y muchas otras cosas para que lleves un recuerdo de tu visita por el Museo de la Medicina Maya. El huerto demostrativo cuenta con una superficie de 1.500 metros, ubicado estratégicamente a la salida del museo. Tiene por objetivo mostrar a los visitantes las plantas más utilizadas por los médicos tradicionales. Siempre aquí pasamos a curar, siempre vienen todos los pacientes, cada día. Así es, como es lo que es costumbre, es un costumbre en el Maya de aquí. Se ocupa como, no nada más como museo, sino como un espacio vivo, porque aquí en el museo, aquí en donde estamos en la iglesia, los médicos tradicionales realizan las curaciones. No nada más es un espacio de visita y sensibilización, sino que es un espacio vivo que se ocupa y creemos que es importante. Aparte del reconocimiento que hemos obtenido de los visitantes que llegan al museo, que para nosotros es lo más importante, en el año de 1997 obtuvimos el Premio Nacional de Museografía Miguel Covarrubias, que imparte el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo recibimos en la Ciudad de México. Ese fue el... Bueno, es para nosotros importante ese premio, porque es un premio a nivel nacional y pues estuvo desierto cuatro años, ¿no? Y nosotros lo ganamos, ese premio. Como museo no tenemos una idea de hacerlo más grande, como infraestructura. Lo que sí se pretende es proyectar el museo hacia otros espacios que no sean nada más el centro este de desarrollo, sino proyectarlo en otros museos y en casas de la cultura, o sea, una proyección más hacia el exterior del propio centro de desarrollo. La construcción propia del museo, desde su infraestructura hasta lo que es la museografía, participaron la mesa directiva, los técnicos, 11 técnicos bilingües de aquí de la organización y algunos socios de las comunidades de Chenaló, Chamula y Tenejapa, en el diseño de algunos ambientes del museo y en la donación de algunos elementos museográficos, como las ollas, los machetes, algunos trajes, ¿no? Esa fue la forma de participación. Y los asesores de la museografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!